Hola chavales, aquí os traigo el segundo capítulo de The Love of Us Si lo ha guardado bien y el tema del guardado lo hace bien, supongo que me dejará donde lo guardé Que fue donde corté el primer capítulo y las primeras impresiones han sido bastante buenas, a mi me ha gustado muchísimo Por lo menos al principio, tienes que tener sigilo y demás, pasa que, no se Veo que está un poco, le falta yo creo que un pequeño parche Pero vamos, yo creo que San de Naughty 2 se le han ido a la mano y han hecho un juego demasiado para lo que es la Gearbox Pero bueno, a ver, supuestamente teníamos que ir en busca de un tío Joder Mierda, se ha caído el tablón Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy Venga, pásamelo Pesa un poco Creo que puedo con él Vale, y ahora vamos, subo ya Por aquí, supongo ¿No? Vamos allá Vamos, sube, sigamos Qué jodida ¿Y cómo subo? Vamos, mira, por aquí A ver, creo que no me quiero caer para abajo Asegurémonos de que no hay soldados por ahí Despejado, venga Ciérrala ¿Dónde taparás? La necesitarás No Vale, eso sí No se pueden abrir los cajones, mira Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados, ni hombres de ropa, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante Todo bien Venga Que no, coño, te ha dicho ¿Lo tocas o compras? ¿Quién es? Vale Vale Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Uy, aquí hay muchas estas en plan para cubrirse maldita sea al cubierto listo los voy a matar yo te cubro, dales duro vas a pagar en la cabeza eh machete vendrugo bien hecho texas un placer de donde coño ha sacado a todos esos tipos otra cosa no, pero robert sabe firmas siete acabemos con esto ah vale, calla, que es con este ángulo con lo que se recoge la voy a disparar a la cabeza no me jodas a ver, el impulso donde vale este es esa mancha de sangre del disparo que me han dado osea, está bien hecho hola está muy bien hecho está muy bien hecho a ver, y ahora tengo que tirar pues supongo que para delante a ver por aquí por aquí Joel ah más hombres de robert es que os veo dos hombres han muerto intentando acabar con test tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de robert dios no deberíamos haber aceptado este trabajo no teníamos opción dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí a tope adelante adelante joder, que cagada madre mía p p eso se hará registremos la zona La munición estoy llena Se me dio la pinza y he ido un poco a saco Pero bueno, dentro de lo que cabe ha salido bien Echemos otro vistazo y luego nos vamos, se acerca el toque Y yo qué coño sé, ya se nos ocurre algo con nosotros A ver, dónde están? Hay una ahí a lo lejos Joder, me he confundido de botón Viva No ¡Gracias! ¿Me han ganado con los controles? ¡Adiós! ¡Tú no! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Le va a pillar por la espalda! ¡Rodead a ese capullo! Vale, los tengo aquí, al lado Y ese me está viendo el culo ¡Gobrón! Ya está Espérate A ver, que por aquí puede haber algo ¡Pilla! A ver Una dama Sigilosa, tal Vale ¿Me ha visto? Bueno, tenemos que mirar por aquí Joder, está hecho polvo Los engranajes Por afuera A ver Ahí está Acabemos con esto Sí, bueno Hemos perdido a los contactos del norte Y a los contactos del sur No sé quién queda que nos pueda vender más bien Supongo que por eso aceptamos Estos trabajos de protección Que obedecías Pensamos Appreciate that I think we're going to hold for Al entender En el過去 Can we receive He's getting whatever Ench egy A ver Inch Ench Ench A Por V Y Ench ¡Suscríbete! 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 No te voy a curar. Bueno, más o menos ya he probado todo lo que se puede hacer. Bueno, todo todo no, pero por lo menos me he quedado. Joder, el tío está lleno de sangre ya. ¡Que usted! ¡Está huyendo! ¡Corre! Joel, por aquí. Así lo teníamos. ¡Vamos! 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 ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. A ver. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira. No sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! ¡Mierda! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira... Están casi todos muertos. Podríamos... Entrar... Y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga... ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Joder... No se cortó ni un pelo. Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira... Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio... no eran suyas. Las quiero. No es así, Des. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis... os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército... del mapa. No te olvides. Os mostraré las armas. Sí, señor. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. No te olvides. ¿Qué nos dijo? Pues... No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides a mi vez. Mi nombre es elindos. Oh... Vamos Bueno, ¿puedo volver primero? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Hay que llegar a esa puerta ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver?